hola todo el mundo que hace? no te ha visto el confi son las 8 y 10 y vamos a MEDIAMAR yo no soy tonto YAKU porque hoy voy a estar limpiendo la autojale de mar el gordo está trabajando por la mañana y no podemos grabar entonces vamos a grabar a partir de ahora y voy a intentar grabar yo voy a ir por la calle andando andando y me voy voy bien gordo si va muy guapa va a dejar que un colgantico si veo alguno me lo voy a comprar un que? un colgantito de hecho es aquí pegado que va aquí con una perlita está muy chulo este tío se me ha bajado me ha generado un peta y mira es una brotuda el perfume vamos? VAMONO! QUE NO VAMO! WUH! GATITO! por favor esto tiene llave no viste no viste yo voy comiendo vale que llevas atrás que llevas atrás? un regalito a ti y a yo comprarlo antes jajaja mira y dime que te falta ah la bufanda que se me ha caído mmmm vamos a colonia que me ha dejado yo no puedo más colonia bueno volvemos a distante cierto uy aquí aquí debes que me mata yo te he grabado y? jajajaj voy a escribir una foto y en el aire vale me ha temblado todo no amor mio está pegando un poco hoy estoy aquí imaginando sexy baila no te quedes con los ganas hello nada aquí estamos ya no nos miramos si hay gente que me están mirando pero yo creo que ya que? que le den si ya no me va a dar más preguntas ni nada ya voy yo grabando para la vista está pasando cuando me miras jajajaja y a donde vamos? a el eloki como el eloki como el eloki como el eloki bueno y que vamos a ir porque me voy a comprar lo de lo de de esto del tripode el tripode aquí está el que quiero para que no se activa chat entonces pues qué es esto que novedad no nos vamos a dar tripode yo creo que no lo dejo no 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 jajajaja la gente se va a quedar ya no me va a mirar no es un poco si porque tengo que coger y grabar lo tengo que hacer por los cheques porque lo tengo que hacer por ella lo de grabamos porque por mi chichora Ah, pues estás pidiendo tanto de que graba por todos lados, ¿no? Sí. Bueno, y aquí estoy acostada porque voy a entrar ahí en la tienda, creo que lo dejo. Entonces, pues, estoy... La montralla. Sí. Mira lo que hay aquí. Yo estoy buscando, estoy pegando. Este siempre va a estar por atrás. Dice que está pegada la montralla. Este de un lado, que estoy grabando para mi gente. ¿Eh? Mira, lo que voy a comprar, lo he echado a la señora. ¿Dónde está el tío cagando? Mira, qué chulo. Mira, ¿dí está cagando? ¿Ganés una cajeta? ¿Sí? ¡Ay, que te veo! ¡Ay, mira, 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 mira! Venga, cabrón. Venga, cabrón. ¿No lo puedo acercar? Ya lo he acercado, más lo puedo acercar. Seguramente la estoy atendiendo. El río. Es que lleva agua sucia, pero la lleva. Lo voy a decir que lleva agua. Bueno, pero en el Belén. Ya vienen los reyes magos. ¿Y los camellos por qué llevan camellos sueltos? Porque es muy chulo. Mira lo que me compré por 3 euros. ¡Mira qué bonito el reloj! Ya lo enseñé en un hall. Pero aquí está muy bonito. Está precioso. ¿Qué tenía ganas de un reloj? Me ha sentido loco mucho. ¡Hola! ¡Hola! Pues mira, es que os he dicho hoy que no me salgo. Porque mira, me hemos venido muy temprano. ¿Por qué no tenemos ganas de comer por ahí? Porque habíamos comido dulce y demás antes de irnos. Como habéis visto, yo hice una glotona. Y pues me he ido a comprar, que ya lo he enseñado, lo he comprado. ¡Ah! Me he comprado más cosas. Un bolso. Por 5 euros valía 13. 13 o 14, ¿no niños? 14. Y me lo he traído para 15 más monos. Y son las 12 menos 5. Y me he ido acá a mi madre. Me he picado una pesada, bla. Tiki tiki. Pero no, bro. Ya ves. Era una pesada, bla. Como que todavía no hemos cenado. No ves que hambre tengo. Estamos llegando ahora. Y yo digo, niño, ¿qué hay que grabar? Y vemos grabar. Y estamos grabando aquí. Y eso. Y Año. Y eso. Es que estoy muy contenta con las compritas. Que yo he comprado nada. Tres cocinas. Estaba muy contenta ella. Yo con mi reloj todo este me salgo por las paredes. Esto es pletórica que estoy gordo. No paro de hablar. Y por fin, ¿qué se llama? Mira, escucha. Mira. Eso es muy bueno lo que tengo. Escucha. Pues eso huele de bien. Que no lo podéis ni creer. Ojalá la cámara captara, Lolo. Captadlo, captadlo. Uy. Está muy cerca. Hola. Ahora me chiquitinamos cerca. A ver. Mi nominación a tomar. Mmm. Que bien buena mi casa. Y eso. Lo que voy a dejar ya. Ahora os enseñaré comiendo al monogramo. Coge los hijos. Hazme algo. Ahora me voy comiendo ahora por... Enseñaremos algo en el gorro. Comiendo así. Sí. Y... Esto no acaba aquí. Gorda. ¿Qué es? Se ve súper borroso. Ahora. Y ahora está bien. Y hasta que vamos a comer. Mira que cuadro más bonito. Y eso, pues, nos vamos a ir a comer, que tengo más hambre que el perro incidio. Es muy raro. Pero que son las... Dos y media. Las dos y media. ¿Sabéis? O nos vamos a la calle. Mmm. Es que hace mucho frío, mucho frío, mucho frío. Y ahora, pues, cuando venga, pues, creo que me despediré del vlog. Sí, porque creo que ahora que dormí un poquito. Mmm. John G. Magoche, como veréis en el vlog, en mi canal secundario. Mmm. Magoche a las tres y media. Arreglando acá. Sí. Me subo a ella. Mmm. Sí. Pues bueno. Hola. El gordosa que se cae de sueño porque son las... Cuatro. Mentira. Tres y treinta y ocho. Cuatro menos veinte. Mmm. Por veinte minutos me ha dejado por un boster. Porque tú... ¿Qué has dicho en veinte minutos? Pero es que no... Me sobran treinta. En dos minutos ya estás roncando. Se queda frito roncando, no durmiendo. Se queda frito. Se queda frito también. Me da igual. En el... En el... En el sofá la... Que me da igual. En el sofá saqueo frito. En segundos. Porque le voy a decir. Mira gorda que estaba moviendo la edición al poeta de las maravillas. Mira esto. Y ya está durmiendo. Increíble. Yo estoy la verdad súper cansado porque como verí en el blog. Que subió en mi canal secundario. Creo que lo subió. Es que todavía... Lo tengo editado que no lo subió. No sé dónde lo voy a subir. O sea, ustedes... Hoy es sábado. Sábado veintinueve. Y esto lo vaya a ver... No, sábado veintinueve. No, veintiocho. Veintiocho. Ah, veintiocho. Sí. Veintiocho. Veintiocho. Y usted esto lo vaya a ver. Veintiocho. Veintinueve. Cuánto... El cinco al seis. O sea, la semana que viene. El domingo que es cuando subo los vlogs. Así que imagínate. Tanto tiempo. Sí, porque los martes subo uno. Los viernes subo otros que no me queda tiempo. Pero este se sube en el canal de vlog, no en el otro. No, no sé. Porque quiero subir a lo mejor los sábados. Subirlo a lo mejor en este canal. Y subo tres. Y de días diarios, que son vlogs diarios. En el canal de vlog. Que es más chulo, ¿no? No sé. Es mi canal. No sé, usted hay que decir. De subir todos los domingos un vlog a este canal. Que es cuando nos sumamos a algún lado chulo y demás. No, yo lo subo a domingo. Mañana está programado, ya están a las doce. Que es que hago algo interesante y demás. Y los vlogs diarios, que a lo mejor estoy en casa. Vamos a comprar sin asistos normales. Puedes subirlo en el vlog. En el canal de vlog. No sé. Y pues que no vamos a dormir. Que yo estoy muy cansadita. Porque ayer, como veréis en el vlog. En el canal de vlog. Me va a costar a las tres y media o a las tres. Me levanté temprano. Me he puesto a limpiar. Después me he ido a seguir limpiando. Que limpio de tu escuela. Después he venido corriendo. Me hemos ido a comprar. He venido. Me he hincha a hablar con mi madre. Me hemos venido a las dos y media. Me he puesto a comer. A hacer de comer. He recogido. He tenido lavadora. Me he duchado. Hemos paseado a los perros. Y creo que ya está bien el día de hoy. Y ahora falta dormir. Tengo mucho espacio de que no me haces. Esto es que haces yo. Esto está durmiendo. Así que nada. Que espero que os haya gustado. Que nos vemos en el próximo vlog. Un besito a todas. Adiós.